Uno de los héroes de esta tragedia ha sido Julián, el conserje de la organización. Avisó a todos los vecinos que pudo y salvó muchas vidas. Julián estaba en la consejería del edificio cuando comenzó el incendio. Vi humo y subí porque salía el humo por la planta 7, aunque luego el incendio era la planta 8. Enseguida intentó localizar el foco del fuego. Llamé al inquilino de la vivienda. Pero no obtuvo respuesta. Estaba fuera por trabajo. Pidió ayuda. Vine los bomberos enseguida y ha tirado en la puerta abajo. Y como capitán que no abandona su barco no se lo pensó dos veces en arriesgar su propia vida para salvar la de los vecinos. Empecé a avisar para que bajara la gente y los de abajo, todos los que pude. Llegó un momento que los bomberos no me dejaban subir. Usted quería seguir subiendo. Claro, para sacar más gente, pero no podía ser. Así que incansable continúa ayudando desde fuera. Estuve hasta las dos y pico de la mañana con la policía en comisaría, llamando a los vecinos, localizándolos. Intensa labor que hoy sus vecinos agradecen emocionados. Que fue puerta por puerta y ha salvado a muchísimas vidas. Ha salvado a muchas personas, Julián. Es muy importante la labor que ha hecho. Y un bombero, que no sé quién es y me gustaría que se supiera que salvó la vida de mi vecina. Tiene su marido tetrapléjico de la puerta 38 y gracias a ese bombero le ha salvado la vida. Ejemplos de auténticas hazañas. Julián se ha convertido en mucho más que un conserje. Es un gran trabajador, siempre ha sido, siempre se ha preocupado por todos los demás y ha hecho un gran trabajo por lo que sé. Todo el mundo nos ha hablado, usted como un héroe, que es lo que es. Ah, pues gracias. Sí, para mí ha sido un placer ayudarles en todo lo que he podido, la verdad. Ya es uno de los grandes héroes del vecindario. Vale, 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 vale. Sí, te lo he mandado.